Bueno, si es hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Google Pixel 8 Pro. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y en Ajustes más abajo abrimos la pestaña Información del teléfono, es la penúltima de aquí. Luego más abajo pulsamos varias veces Número de compilación, que es la última información de aquí, y pulsamos el número hasta que aparezca en la pantalla la información que ya somos un desarrollador. Nuestros ya hemos activado las opciones para desarrolladores, entonces después de eso pulsamos atrás una vez, volvemos a Ajustes y en Ajustes abrimos la pestaña Sistema, es la con la I, y las opciones para desarrolladores se encuentran ahora aquí más abajo. Aquí puedes verlas todas, son muchas, y si quieres desactivarlas hay que simplemente pulsar aquí, luego reiniciar el dispositivo y después de eso las opciones desaparecen de tu Pixel. Y ya es todo, más allá que haces para ver el video, démitir el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.